Muy buenos días, yo soy Vanessa por si no me conoces y bueno, hago videos de rutinas, vlogs, básicamente todo lo que hacemos las mamis y amas de casa El día de hoy me van a acompañar a Cali, que es una ciudad que me gusta mucho, de aquí de donde vivo, Colombia Y me van a acompañar a un viaje más o menos familiar, es solamente por el día de hoy, iremos al centro creo Y a unos almacenes y los quiero llevar conmigo y que hagamos este recorrido, quiero ver muchas muchas cosas, la verdad es que tengo altas expectativas Como ya estamos en septiembre, pues espero ver cosas de Halloween, cosas de Navidad, porque ya saben, llega septiembre y se siente el ambiente navideño en el aire Entonces, nada, los quiero llevar conmigo y mostrarles las distintas cosas hermosas que de seguro hay Entonces, bueno, voy a hacerme skincare, yo no me maquillo porque no sé maquillarme, para serla sincera Y no tengo suficientes productos para que cuando me maquille no se vea raro, porque tengo base pero no tengo contorno y esas cosas Y creo que se ve un poquito sin norma el rostro, no sé cómo decirlo, se ve raro Entonces, pues tampoco para sentirme incómoda, entonces prefiero irme con la cara pelada como básicamente todo el tiempo Y bueno, también como pues tengo un poquito de acné, siento yo que la base va a hacer que pues se ponga peor, ¿no? Y bueno, la verdad no me da nada, aunque se vea siempre y cuando no tenga acné, que eso sí duele demasiado Por mí nada, todo bien, luego pues uno cuando tenga forma invierte para, no sé, ir quitando las manchitas o previniendo que eso no pase más Bueno, en el día de hoy me van a acompañarse en el skincare, primero empezaré limpiándome la cara con esta agüita micelar de Garnier La verdad es que es muy buena, yo probaba antes la de Bioderma y la verdad que me parecía excelente Solo que es muy costosa y pues esta fue la que más se me pareció y es mucho más económica Aunque no siento yo como me sentía con la otra, que sí sentía como un poquito más hidratada la piel, no sé, no sentía como tan reseca Esa sí me la dejó un poquito, pero como mi piel es sensible es la única que no me ha hecho daño, así que pues bien Utilizo algodones normales, de estos así, lo compré en el Dollar City, un coso gigantesco, solo como 6 mil pesos colombianos La verdad que está muy bien, porque otros, por ejemplo el de MK, no me acuerdo muy bien cuál es la marca, se los pondré por aquí o por acá, no sé Este trae menos y es más costoso Y pues ni idea de por qué, ¿no? Lo siguiente que yo utilizo es este contorno de ojos de la marca Lebel, si hay el que dice que es para noche, pero luego me echaré protector solar, así que no creo que haya problema Bueno, ya lo hemos destapado, como ven es así de este cosito giratorio y la verdad que me parece muy muy bueno Yo lo que hago es restregarlo así suavecito El cosito dice que debe ser en estos movimientos y aquí como por el huesito No en el párpado móvil, sino en el huesito Y bueno, este es el movimiento que hago con básicamente el otro lado también La verdad es que como yo lo guardo en la nevera, sí se siente muy rico Lo siguiente que utilizo es este bálsamo labial de la marca Saison La verdad que me viene muy bien porque yo sí sufro de muchos, de muchos labios resecos Entonces nada, este se aplica solamente en el día Y tiene protector solar, si no estoy mal Y la verdad que sabe rico Así que tiene una protección solar de 12, dice acá Y es de colorcito, coral, más que nada Lo siguiente que yo utilizo es esto Antes he utilizado una vitamina C, pero se me acabó y no he tenido forma de volverla a comprar Así que pues nada, sigo directamente con la crema hidratante También de la marca Lebel Yo me la echo aquí en los dedos, principalmente en estos dos Así Luego simplemente los sobo También con los otros dos deditos Ya que son como que los más juevesitos para tomar la piel Y me lo aplico en las distintas partes Esta crema hidratante me gusta porque pues yo sí siento O sea, sabemos que este tipo de cremas lo que hace es como retener un poco Nuestra O sea Que no se deshidrate Creo que es algo así parecido, no me acuerdo muy bien No es que aporte hidratación Sino que crea una barrera para que no se salga la hidratación Algo así La verdad que no soy dermatóloga Pero es lo que yo he entendido Y también como les dije o no sé si les dije Tiene protección solar de 30 Entonces pues a mí toda la cremita para el día Que también tenga protección solar es un 10 Y pues como les digo Soy de piel sensible Así que esta es la única marca A la que he tenido acceso económico Que no me ha hecho daño Me imagino que deben de haber muchas otras Pero pues ya son muy costosas Y las que no pues ya he probado este Y como he probado muchas otras Y me han desequilibrado mucho mi piel Pues la verdad que me da un poquito de miedo probar Entonces pues me quedo casi que con esta marca Bueno cuando ya hemos sentido que se nos ha secado un poquito Agregó este protector solar Es bastante suavecito Este tiene una protección de 50 Y además lo que me gusta es que también viene con ácido hialurónico Bastante bueno Yo utilizo un tris no más Y es porque este lo utilizo para los contornos de ojos Pues para que me aporte un poquito de hidratación Y para que me proteja del sol Lo aplico así a toquecitos Porque pues ya sabemos que esta parte es demasiado frágil Y me da un poquito de cosa Y ahora sí Aplico este otro bloqueador Que es también protección 50 Es de Level Y nada Este es bueno para todo el rostro en general También se puede utilizar para el cuerpo Entonces este lo que hago Si lo aplico es aquí En estos dos Igual que el otro Lo esparzo Y me lo aplico bien en toda la piel Me gusta aplicarme bastante Aunque yo también hago lo de las reaplicaciones Y en el cuellito La verdad yo no sé al final esto como se va a aplicar Porque hay muchos videos que dicen que a toquecitos Y hay otros que dicen de que esparcido Mi dermatóloga me dijo que esparcido La esteticista me dijo que a toquecitos Mmm No sé Yo le hago como una mezcla de ambos por si algo Como yo tengo marcas de acné Para mí es muy muy importante este paso de la protección solar Porque pues si no lo hago ¿Se imaginan cómo se pone mi piel? Pues quedan muchas más manchitas Y pues no Hay que cuidarnos No importa si ya tenemos manchitas Aún así hay que cuidarnos Bueno Ahora sí voy a terminar de organizarme Y luego salimos Ahí mi sobrina Estás mostrando el bolsito ¿Cierto? Sí Vamos a ver que es ahí por dentro Bueno Así estamos el día de hoy Vamos a ir mi sobrina Mi amorcito Mis padres Y yo Y ya estamos listos Como pueden ver Ella ya tiene su mochilita Allá tenemos el bolso La pañalera Ya se las muestro Aquí está la pañalera Que vamos a llevar Con su gorrita Claro Y pues mi bolso Yo ya estoy lista Y solamente queda esperar Para irnos ¿Cierto? Sí ¿No? ¿ wa la verdad? ¿Qué patrón? Chuchu. 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 Chuchu.